Hoy vamos a ver en vivo una intervención muy interesante en que la doctora Palma y yo vamos a hacer un tratamiento conjunto. Aquí la ortodoncia y la cirugía van a ir de la mano para realizar la atracción de un canino incluido en el paladar. ¿Qué significa eso? Tenemos un canino que se ha quedado dentro de nuestro paladar y nunca ha llegado a salir. Hay que ayudarle a que salga otra vez a su posición ideal. Para eso yo voy a hacer una pequeña incisión que vamos a exponer ese canino y la doctora va a traccionar ese canino y volverlo a su posición ideal. Soy el doctor Juan Carlos Sánchez y yo soy la doctora Lucía Palma. Bienvenidos a Dancer Dental. Preparados para ver en vivo la atracción de un canino incluido. ¿Qué significa esto? Un canino que se ha quedado retenido, atrapado en nuestro paladar en una posición que no puede salir y le vamos a ayudar a que salga. Como veis en el vídeo lo primero que hay que extraer ese canino de leche que es el lugar donde tiene que llegar nuestro canino permanente que está atrapado en el paladar. Como veis la paciente no se queja absolutamente de nada porque evidentemente está todo anestesiado y no es un procedimiento para nada doloroso ni desagradable. El siguiente paso que veis se llama la descarga. Lo que vamos a hacer es separar un poquito el tejido, la encía, sobre todo en la zona del paladar, para yo poder encontrar ese canino que está en mala posición y que no consigue salir a su posición ideal. Como veis vamos separando un poquito el tejido por la parte vestibular, por la parte palatina, hasta que yo consiga ver y descubrir ese canino. Como veis ahora ya una vez que hemos descargado ese tejido asoma ese canino. ¿Veis esa puntita de diente? Pues ahí donde está nuestro canino que no podía salir. Ya le hemos dejado espacio 1 quitando el canino de leche y 2 con un siguiente procedimiento que vamos a ver a continuación que es la osteotomía. Vamos a coger la turbina que es el rotatorio y vamos quitando un poquito de hueso alrededor que está cubriendo el diente y que no permite a la doctora poder colocar un botón que es un instrumento que lo que va a hacer es para poder traccionar poquito a poco ese canino y llevarlo a su posición ideal. ¿Qué cantidad de hueso hay que quitar? Es necesario para poder exponer la cara vestibular del diente y poder traccionar de él. En este caso no ha sido mucha cantidad, ha sido muy poquito porque enseguida hemos conseguido encontrarlo. Una vez hecho esto, mi trabajo como cirujano ya ha terminado. Vamos a dejar que la doctora Palma continúe con el proceso. Y después de esta súper ventana quirúrgica que me ha hecho el cirujano el doctor Sánchez, que la verdad es que me lo ha hecho súper rápido y súper bien, ahora yo voy a proceder a cementarle el botón para traccionar. Entonces lo que vamos haciendo es, bueno primero por supuesto hay que preparar bien la superficie del diente como si el diente estuviese completamente fuera. Lo grabamos con ácido ortofosfórico, le echamos el adhesivo, lo polimerizamos y luego ya el botón lo pegamos, que lo hemos preparado previamente una ligadura metálica para luego poder traccionar bien. Ya cementamos el botón, por supuesto lo polimerizamos con la lámpara de polimerizar y una vez que lo hemos pegado yo siempre tiro con un poco de miedo, pero hay que tirar bien para comprobar antes de que haya que poner puntos. En este caso no hemos puesto puntos, pero casi siempre hay que poner puntos y suturarlo. Y luego una vez que ya esté traccionado yo siempre procedo a poner en este caso este cuadélix modificado, que lo que lo que he pedido, no sé si os fijáis, lleva como un bracito de tracción, yo siempre lo pido con un doble helix para que tenga más elasticidad y tire más. Y entonces pues esta vez hay que volver a realizar el mismo procedimiento que para pegar el botón, es decir, preparar la superficie del esmalte. Volvemos a grabar toda la superficie de los molares donde van a ir las bandas de este aparato, con un ácido ortofosfórico, luego le ponemos el adhesivo y luego le ponemos este pegamento azul que va en las bandas, que es de color azul para que cuando lo quitemos podamos diferenciar bien lo que es diente y lo que es el cemento. Hay que adaptarlo bien 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 con esto que estáis viendo, que es un adaptador de bandas, que es un instrumento específico y especial para que estos pequeños anillitos, que es lo que nosotros llamamos bandas, se queden bien 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 insertados, rodeando bien y abrazando bien la corona de la muela para que el aparato no se descemente y le dure durante todo el tratamiento. ¿Y para qué sirve este aparato, chicos? Porque normalmente cuando tenemos que traccionar de un canino, los caninos es el diente más fuerte, con la raíz más fuerte, de toda la boca. Por lo tanto, necesitamos algo de anclaje para poder tirar bien y de esta forma que no se nos muevan el resto de los dientes. Por eso utilizamos este tipo de aparatitos. Existen muchos tipos, cada uno lo hace y lo diseña como él quiera. A mí el que más me suele gusta y el que más suele usar es este. Una vez que ya tenemos este aparato puesto, activamos bien 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 la ligadura del botón que hemos cementado en el canino y activamos bien bien el bracito de tracción y tiramos un poquito para que ya durante este mes ese canino vaya bajando, vaya erupcionando poquito a poco. Vamos a tirar de él completamente a ciegas. Esto que significa que tendremos que ir controlando radiográficamente cómo va bajando para que veamos que va avanzando, porque existe la posibilidad de que no baje. Esto que significaría que es un canino anquilosado, es decir, que se ha formado hueso alrededor de ese canino y que no baja. Este es un riesgo que siempre corremos a la hora de traccionar los caninos. Es algo muy poco común, pero es algo que está ahí y que puede pasar. Yo siempre os lo comunico antes de iniciar el tratamiento para que luego no haya ningún tipo de sorpresa. Normalmente una niña como esta paciente, que son niños jóvenes, suele estar todo recién hecho, como yo digo, y no suelen estar anquilosados y bajan perfectamente. ¿Por qué no le estoy poniendo todavía los brackets? ¿Qué va a llevar? Porque me gusta que primero, después de esta intervención quirúrgica, que bueno, que es mínima, pero bueno, no deja de ser una pequeña intervención, y después de que le haya cementado esta paratoxiliar, me gusta que se adapte, que bueno, que se recupere unos días y ya, más o menos cuando haya pasado aproximadamente el mes, le cementaré los brackets en el resto de todos los dientes e iremos colocando, alineando, nivelando, abriendo bien el espacio que va a necesitar ese canino, porque el que el doctor le ha quitado era un canino de leche, que es mucho más pequeñito, mucho más estrechito. Así que iremos preparando absolutamente todo para que, una vez que ya el canino haya salido, lo podamos ir colocando en su sitio para que a esta paciente le quede una sonrisa perfecta. Importante, hay un dato que tenéis que tener en cuenta, y es que antes de realizar todo este procedimiento, es muy importante el estudio. Y para este estudio necesitamos una radiografía en tres dimensiones, es decir, un escáner, un TAC. Nosotros hemos realizado previamente un TAC. El cirujano, sobre todo, es quien lo tiene que valorar bien, 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 para ver exactamente cuál es la mejor posición para abrirme la ventana quirúrgica y para que yo pueda cementar este botón y así, de esta forma, ir traccionando. Y esto se hace previamente, antes de realizar la intervención quirúrgica y, por supuesto, el cementado del botón. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo que os hemos hecho el Dr. Sánchez y yo, y por supuestísimo, si no estáis suscritos a nuestro canal, ya estáis tardando, dadle un like a nuestro vídeo y os mando un beso gigante. Mua!